¿Qué pasa con Francisco Céspedes? Los conciertos, pero se mostró molesto con todas las preguntas que le hacían los reporteros, una reportera le preguntó cómo se encontraba de salud a lo que Céspedes respondió, es de mencionar que Céspedes se presentará el próximo 28 de Frero en el Teatro Metropolitan con su espectáculo Destinos Cruzados. ¡Suscríbete al canal!